El Partido Socialista de Pedro Sánchez está desesperado. Sabe que nadie traga el concierto catalán porque afecta económicamente a todos los ciudadanos y rompe con una solidaridad fiscal que equilibraba las cuentas de todas las comunidades autónomas. Es tanta su desesperación que empiezan a sacar a rostros insignificantes del partido, como la diputada Esther Peña, para intentar justificar un concierto que todos rechazan. Lo que nadie se esperaba, al menos no Carlos Sánchez, es que fueran a insultar intelectualmente a los ciudadanos, que los fueran a estafar, palabras textuales del periodista. Y es que la socialista ha asegurado que la primera financiación singular en España la tienen Soria, Teruel y Cuenca. Un argumento absolutamente ridículo que Carlos Sánchez ha desmontado en apenas un minuto y medio de intervención en su monólogo matutino de más de uno. No me alargo más y os dejo con el brutal repaso de Carlos Sánchez. Pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejanos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete. De los creadores de Canarias y Baleares ya son distintas, llega ahora Soria, Teruel y Cuenca, pioneras. Yo quiero recordar que la primera, ya no financiación, fiscalidad diferencial y singular que hay en este país, la tienen Teruel, Cuenca y Soria. Y nadie puso el grito en el cielo, ¿no? ¿Y por qué habría de haberlo puesto? Nadie el grito en el cielo. A ver, la primera fiscalidad diferenciada que hubo en la España constitucional es el concierto vasco. O sea, la primera fiscalidad diferenciada que hay desde el año 78 constitucionalmente en España es la del País Vasco y Navarra. Dice la señora Peña, la primera fiscalidad diferenciada fue la de Soria, Cuenca y Teruel. De Soria, Cuenca y Teruel es de hace un año o dos como mucho. Y nada tiene que ver ni con la financiación autonómica ni con quién recauda los impuestos en Soria y en Teruel. En Soria, Teruel y Cuenca lo único que ocurre es que son legales ayudas públicas a empresas que contraten trabajadores que son ayudas que no se aceptan en otros lugares. Son legales, porque así lo estableció la Comisión Europea en el año 21. Son legales porque se entiende que es una vía para atajar la despoblación. Y habla de fiscalidad diferenciada para que suene parecido a financiación singular. Y para que el personal interprete que esto de Cataluña, pues en realidad ya se está haciendo en otros sitios. En Soria, por ejemplo. En Teruel. O sea, una chapuza de argumentario. Digamos que desde el punto de vista intelectual es una estafa. ¿Será que hace tiempo que nos perdieron el respeto a los ciudadanos y a nuestra inteligencia? Ha dicho Javier Lambán, líder del PSOE de Aragón, esto es un insulto a la inteligencia. Pues es que sí, es que eso, eso, eso. ¡Suscríbete al canal!